Pareció extrañamente lejano este final y también extrañamente ganó un peso significativo distinto pues de unos meses para acá se volvió la penúltima temporada de The Walking Dead y vaya forma de acabar de una vez y para siempre se acabó la amenaza de los Susurradores, uno de los villanos antagonistas que ha tenido la serie de lo más interesante e incluso diría de lo más amenazante con un plan aparentemente sencillo pero efectivo esto me hace notar que realmente sí, la mente aquí siempre fue alfa y no beta pues teniendo todas las de ganar aún así perdió bueno, eso ya lo sabíamos, la mente siempre fue alfa y hablando de alfa y beta, se nos fue, al final se nos fue el grandote pero al menos murió haciendo lo que ama, que le clavaran cuchillos en las cuencas de los ojos sin tener sexo con alfa cuando queda claro que la única oportunidad de la pandilla para hacer que los zombies caigan por el precipicio es confiar en Lydia Dary propone una nueva estrategia deben regresar a la horda y eliminar a los Susurradores restantes uno por uno aunque a Negan, sí, muy, muy seguramente lo hubiera encantado asestar ese golpe mortal a Beta es Daryl quien hace el honor con su asalto ocular con cuchillo después de una última alucinación, Beta finalmente muere y es alcanzado por los muertos quienes le quitan la máscara en el proceso Mierda, ¿sabes quién es ese idiota? Negan le pregunta a Daryl al ver la cara de Beta Negan se refiere al hecho de que Beta es en realidad es en realidad un famoso cantante de country en el mundo de The Walking Dead sí, y Daryl sabe quién es pues es fan de esa música pero al final le importó poco o nada realmente quién era pasando a otra cosa tenemos de regreso a Maggie sí, salvando la vida a Gabriel el cual te juro, en verdad te juro, pensé que era su final Maggie regresa por una razón muy simple muy Maggie sus amigos la necesitan anteriormente Maggie se había ido con un grupo de constructores de sociedades itinerantes dirigidos por Georgie descubrimos al principio de este episodio que los supervivientes dejan pequeñas cotas de boletines para que Maggie se mantenga al día la última noticia que recibió Maggie fue bastante muy muy mala Jesús está muerto Daryl está muerta y las comunidades están amenazadas una vez más entonces Maggie regresa para salvar el día y a Gabriel una parte crucial de cualquier final de The Walking Dead es prepararnos para lo que vendrá en la próxima temporada dado que la temporada 11 de The Walking Dead será la última del programa este final de la temporada 10 tiene una carga bastante adicional en ese sentido afortunadamente está a la altura de las circunstancias con un enigmática escena final con el grupo de viaje de Eugene en Virginia Occidental Eugene, Yumiko, Ezequiel y Princess llegan al patio de trenes que servirá como punto de encuentro para la comodidad de Eugene y su amiga de radio Stephanie Eugene y compañía llegan tarde y Stephanie no está pero Eugene que acaba de tener esperanzas decide mirar el lado positivo de las cosas y se asegura a sí mismo de que ella volverá pronto justo en ese momento se encienan los focos y un grupo de soldados altamente organizados con una armadura blanca inmaculada rodea al grupo y les ordena que suelten sus armas ¿son estas personas parte de la comunidad de Stephanie? la respuesta corta es casi súper seguro que sí ¿es esta comunidad la que se llevó a Rick Grimes? aún no lo sabemos aún no lo sabemos pero sin duda alguna el contacto con esta comunidad va a tener sí o sí que ver con el final de la serie por completo así que sí así se preparan las cosas para el final de esta serie después de 11 temporadas todo apunta a que acabará todo al fin me siento un poco triste al decir que esta serie acaba a pesar de muchas cosas le sigo teniendo mucho cariño y este episodio no dejó absolutamente nada que desear justamente lo que queríamos en la medida que se necesitaba sin darnos más sin darnos menos una serie una temporada bastante muy aceptable pero yo ya hablé mucho te toca a ti comentar comentarme tus teorías y qué esperas de la última temporada de The Walking Dead temporada 11 ahora sí sin nada más no olvides suscribirte seguirme en mis redes sociales y nos vemos no olvides suscribirte al canal comentar darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo ahora sí como siempre la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic hasta luego y y y